Esta es la voz, Colombia Quítame la venda que me secó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevó Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame lamentar Ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo, su sensación Ama, quítalo tú Ama, quítalo tú Barra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Ama, quítalo tú Ama, quítalo tú Quítame el deseo Quítame el deseo Quítame el deseo